En el Valle del Penedes, entre Viñedos y Sierras, nació Pedro Bonet y pasó a formar parte de una familia vitivinícola. Estudió económicas y al finalizar la carrera se incorporó a trabajar en la empresa familiar. Freysenet sería a partir de entonces su casa y su lugar de trabajo. Bonet pasó por muchos departamentos hasta convertirse en lo que es actualmente, director de comunicación de esta gran empresa productora de cava. Freysenet es una marca de cava y también es el nombre de un grupo, Grupo Freysenet. Como marca de cava pues tenemos, vamos a hacer 100 años dentro de poco como marca de cava. Como empresa elaboradora vitivinícola tenemos unos cuantos años más porque empezaron haciendo vino a granel, vino normal, hasta que se deciden a cambiar, en este caso Pedro Ferrer y Dolores Sala, que son los que dicen después de la filoxera vamos a hacer un vino como el champán, que está teniendo tanto éxito en todo el mundo y a ver si también va bien. Empezaron con la primera botella de marca Freysenet de 1914 y en este momento marca Freysenet se están vendiendo unos 81 millones de botellas en todo el mundo. Como grupo, a partir de los años 80 empieza a diversificar no solo haciendo cava sino también haciendo vinos tranquilos y lo hace en las mejores zonas que puede tener Abasto que son Rioja Rivera, Priorato, Monsán, Rías Baixas y después ya empieza a invertir en bodegas en el extranjero. En total el grupo se compone hoy día de 17 bodegas instaladas en 7 países de 3 continentes y produce alrededor de los 200 millones de botellas, esperemos que este año lleguemos a los 200 millones de botellas. En total da empleo a 1.890 personas y factura alrededor de los 500 millones de euros, también esperamos pasar de esta cifra redonda. Somos en este momento tres generaciones de la familia trabajando en la empresa y hay yo diría que tres visiones distintas del futuro. Mis mayores, que los tengo, que es mi madre y sus hermanos, son los verdaderamente propietarios de la marca y del grupo y de todo. Creo que esto lo ven con una cierta nostalgia, me imagino, de sus inicios, de sus arranques, de la progresión que han tenido a lo largo de toda su vida. Un poco también nosotros, mi generación, lo vemos con esta misma nostalgia de estos tiempos, no fáciles, pero sí agradecidos. Hoy día yo diría que la generación que viene detrás nuestro lo ve un poco con más pesimismo porque trabajando mucho no progresan como estábamos progresando en mi generación. El cava es un vino, por supuesto, pero es un vino distinto. Es un vino singular, es un vino que no solo se declina en un tipo de vino, sino que hay muchos tipos de cava y evidentemente cada tipo de cava tiene sus características y su momento. Hay cava que son magníficos aperitivos, unos brunature que son secos, agradables, refrescantes, que te dejan la boca en perfectas condiciones para disfrutar luego de una comida fantástica. Hay cava mucho más estructurados que te permiten acompañar grandes platos de todo tipo, porque hasta quesos, platos de caza, hay un cava para cada momento y, por supuesto, hay el cava para los brindis de grandes fiestas y de pequeñas victorias. Ahora veremos la otra parte de la película, que es el mercado, el consumidor, que es el que manda y es el que tiene que decidir cómo va a celebrar la Navidad, si lo va a hacer, pues como siempre, con este brindis tan especial, tan familiar, tan entrañable o va a rebajar sus expectativas, y nosotros preparando el cava para hacer el brindis de Navidad en todos los hogares españoles, o sea que, para nosotros como siempre, con mucha ilusión y que sea una gran fiesta como todos deseamos. La receta para, digamos, tener éxito, sea en el baile, sea en el cava, o sea en la prensa, o sea en lo que sea, la receta siempre es la misma. Aplicar el máximo de talento que podamos, todo el personal que pueda, con mucho trabajo, muchísimo esfuerzo continuado y con ambición, con ambición de hacerlo bien, de ser el mejor. Es un spot dentro de la línea, porque es la línea esta de la burbuja dorada, que de alguna forma es el hilo conductor desde hace 40 años, pero en esta ocasión, pues, intravestidos en danza, por un lado flamenca y por el otro lado la clásica contemporánea, y hemos contado con dos grandes personajes, dos grandes artistas universales, Salagaras, que todo el mundo conoce en España, y José Carlos Martínez, que todo el mundo va a descubrir en España, gracias al spot. Un personaje, un medalla de oro español en el mundo, como tantas y tantas cosas, como intentamos nosotros ser con el Cabo Freixenet, y José Carlos ha estado de bailarina estrella en la Ópera de París, que es realmente, pues, un número uno mundial durante muchos años. La experiencia ha sido magnífica, desde todos los puntos de vista, tanto el nuestro como el anunciante, como de ellos los protagonistas, la Compañía Nacional de Danza, de la Agencia, realmente es uno de estos años gratificante haber trabajado en este spot. Yo me quedaría con la clave reserva de Martín Scorsese, porque para mí fue una satisfacción poder llegar a hacer aquello. Y en cuanto a los más burbujiles, me gustó mucho reemprender con Leopoldo Pomés, el año 98, las burbujas con personajes españoles, como Alejandro Sán, Maribel Verdú. Me gustó mucho conocer fugazmente a Sharon Stone, que estaba en su momento básico. Me gustó muchísimo la experiencia con Gene Kelly, que para mí fue, pues, realmente un privilegio poder estar al lado de un señor que había hecho cantando bajo la lluvia, un americano en París, bueno, en fin, y aprendiendo muchas cosas de él. El cava es para las grandes ocasiones y para celebrar cualquier pequeña victoria. O sea, que esto está clarísimo. Música 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 Música